Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de cuando estéis viendo este vídeo. Hoy nos vais sentadas aquí otra vez para explicaros que hemos viajado hasta la ciudad deportiva del Barça para hablar con una de sus jugadoras, en este caso una de las capitanas, Marta Torrejón, que no está convocada con la selección española para este parón de selecciones porque recordemos de Jola Roja después del Mundial de este verano. Hemos hablado con ella de ese adiós prematuro y también de muchas otras cosas, ¿verdad Patric? Pues sí, hemos repasado con ella el buen momento del Barça, como no podía ser de otra forma. Hemos hablado también de su futuro, entre otras cosas, y además hemos estrenado con ella una subsección que no os vamos a adelantar mucho de qué va, pero os recomendamos que os quedéis hasta el final del vídeo porque yo he visto muy bien a Marta. Sí, la verdad es que sí, pero no nos decimos nada más, os dejamos con el vídeo. El objetivo, el objetivo es la Liga. Llevamos ya varios años sin conseguirla y es nuestro principal objetivo. Hemos empezado bien el año, bien la temporada, pero al final esto es una carrera de fondo, hay que seguir a este nivel, hay que mantenerse, que eso es lo complicado y es lo que vamos a intentar seguir en esta línea. Bueno, yo creo que trabajamos muy bien en todos los aspectos. Es importante no encajar goles porque sabemos el potencial que tenemos arriba y que en cualquier momento podemos meter algún gol, con lo cual si tú mantienes la portería a cero, pues es más factible que te puedas llevar los tres puntos de los partidos. Y luego arriba con jugadoras muy determinantes que hacen mucho daño, con mucha velocidad y con una buena finalización. Al final yo creo que se ha conseguido unir muy bien estas piezas. Cualquiera que entra, cualquiera que sale, lo hace igual de bien y eso ayuda mucho. Yo creo que todo lo que se pide es muy básico. Cualquier club puede llegar con las ayudas que se está teniendo. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo se ha entrenado muy bien del problema que hay. Unos alegan unas cosas, otros alegan otras. Bueno, esperemos que entre todos se llegue a un acuerdo y al final no tenga que haber esa huelga. Pero si hay que haber huelga, habrá huelga. Ya son muchos meses de negociaciones y eso estaba estancado. Ni ellos iban a ceder, ni nosotros íbamos a ceder. Con lo cual yo creo que sí, que era la única posibilidad de que a ver si de una manera, aunque sea un poco radical, por decirlo de alguna manera, se consiguiesen lo que pedimos. ¿Qué es la mejor manera? Bueno, yo creo que era la que tocaba. A veces para que te hagan caso hay que dar un golpe en la mesa y es lo que hemos hecho. Bueno, tengo 29 años, pero sí que es verdad que mi carrera a la absoluta ya son de 12 años. Es mucho tiempo, son muchos partidos, muchos fines de semana sin poder tampoco disfrutar de otras cosas. Y yo creo que al final llega un momento que tienes que valorar y ver qué te conviene más. Y yo creo que mi decisión es la acertada. No tenía pensado, si hubiésemos llegado a Olimpiadas, comunicar nada. Pero en el momento que no se llegó a esas Olimpiadas, que me hubiese hecho mucha ilusión, pues yo creo que mi etapa ya ha finalizado y me quiero centrar en mi club, en el Barça, en estar bien y dar aquí mi 100% y tener un poquito más de tiempo para mí. Sí, bueno, al final salgo a largo plazo. O sea, ahora mismo estoy centrada 100% en esto. Espero que todavía me queden unos años a un buen nivel y lo que venga después, pues lo que salga, saldrá. Evidentemente estudié Biología. Me encantaría trabajar de bióloga, si pudiera ser, pero no se me van a caer los anillos por trabajar de otra cosa. Yo creo que hay que seguir formándose. Sigo estudiando, sigo formándome, así que cuando acabe el fútbol, pues a ver qué sale. Sí, eso es algo que estoy estudiando ahora, pero con mucha calma, a distancia además, porque aquí la verdad que la dedicación es completa al 100% y a veces es muy difícil también compaginarlo. Y entonces ya con más calma, yo creo que más como hobby, me puse a estudiar a través de la UNED Geografía e Historia y poco a poco, pues culturalizándome e interesándome por otras cosas. Bueno, podría ser una de las opciones. Evidentemente tampoco tengo por ahora ningún carnet. Ya te digo, como todavía me quedan unos añitos aquí, espero en estos años acabar de definir y pensar que haré un futuro. Y bueno, pues lo que salga, saldrá. Bueno, al final, yo venía del equipo del colegio y ahí era todo como muy familiar, con compañeros de clase, un año mayor de mi propia clase. Y el salto al español, que al final, un club de primera división, donde en su fútbol base forma jugadores para poder llegar a primera división, la competitividad es muy exigente, es muy dura. Y que, como hasta ahora no había pasado que una niña fuese a un equipo como este, jugase por delante de otros niños, eso, a veces más entre los propios compañeros, había más problemas entre los padres, de ver por qué no llevaban a la niña a jugar al equipo femenino, de que al final estaba quitando un sitio a un posible jugador de primera división, que al final, pues, ya sabemos el entorno en el que vivimos, la sociedad que tenemos, que poco a poco yo creo que se va cambiando, pero cuesta mucho porque son muchos años de esto, y bueno, yo creo que mis padres tuvieron que soportar mucho y a veces tener que pasarlo mal. Pues relacionado un poco con esto de los comentarios y con que eres bióloga, hemos hecho un juego que se llama Evolución o Involución. Te vamos a leer algunas frases sobre fútbol femenino, nos tienes que decir si son recientes o son de los años de la catapulta. Evolución o Involución. Tengo una foto en Instagram que pongo esta, además. Y con esta foto salgo yo por ahí, sí. Hostia, Rapino. Alguien dijo... ¿Qué porcentaje de jugadoras de primera división llegan desde el córner a la portería? Bueno, esto es muy reciente. Esto es alguien que no tiene ni idea y no ha visto un partido de fútbol femenino en su vida. El fútbol es un juego de hombres. Bueno, a ver, esto es Involución, ¿no? Yo creo que ya hemos evolucionado, pero no sé quién lo dijo. Bueno, yo creo que es reciente. Estos son comentarios que puede hacer gente que hace ahora. O sea, se oye. Dijo Gianluca Petriarchi, director deportivo de la Roma. ¿Y hace cuánto? Hace nada. ¿Ves? Pero es que la pena es eso, que estos comentarios puedes pensar que son de hace tiempo, pero es que se oyen ahora. Todavía. Una jugadora se ha hecho pupa y enseguida llamarán a Rafa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego, el fútbol, por una batería de cocina. Madre mía. Esto no lo he oído hace poco, pero... Madre mía. Qué pena de comentarios. Esto, afortunadamente, es de hace un momento de tiempo. Es del nodo de televisión española que hacían antes. ¿De cuándo? Pues de la época de Franco. Vale, esta es mi favorita. El fútbol femenino es contra la natura. Se alinea con las ideas de Satanás. La mujer no fue creada para jugar al fútbol, sino para ser bonita y atraer al sexo contrario. Esto igual no es de hace mucho, mucho, pero no es reciente, ¿no? Tampoco. Ojo, apúntala. Digo, porque yo esta creo que la he leído, pero... Madre mía, vaya mente retrógrada. Oye, estoy fina, ¿eh? Sí, sí. La selección femenina es un ejemplo mundial, sobre todo para el fútbol masculino. Ay, esta sí. Pero esta, ¿quién la dijo? Esta lo dijo Xavi Hernández. Ah, sí. Antes del Mundial, que fue a veros. Por lo menos uno que tiene la mente abierta, que sabe de lo que habla, que nos conoce y que nos ha visto más de una vez. Muchas gracias. ¡A la buena! ¡A la buena!